Hola, ¿qué tal? Bienvenido, esto es Media Academy. Estamos mostrándote a continuación una serie de ejercicios matemáticos que te van a fortalecer tremendamente. No olvides escribirnos tus dudas para poderte todavía dar más soporte. Bienvenido, comenzamos. Adición de polinomios. Tenemos el siguiente polinomio. 5x menos 1 menos 3x, ¿a qué va a ser igual? Vamos primero que nada a quitar el paréntesis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar al signo por todo lo que está dentro del paréntesis, por lo que mi expresión me quedaría 5x menos 1 más 3x. Y esto va a ser igual. Ahora lo que tengo que hacer es juntar términos semejantes. Tengo la expresión 5x y 3x. Juntándolos me quedaría 5 más 3 que pertenecen a x menos 1. Por lo que mi resultado final va a ser igual a 8x menos 1. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Recuerda que en Media Academy te estamos fortaleciendo en una gran cantidad de materias. Revisa todos nuestros videos. Invita a más personas para que se suscriban a nuestro canal. Síguenos a través de nuestra página de Facebook. O escríbenos a través del Twitter. Estamos para ayudarte. Recuérdanos, a través de estos videos te vamos a dar muchísima fortaleza. Muchas gracias y continúa con los siguientes videos.